Es el apoyo de las Naciones Unidas y del Gobierno Nacional a iniciativas serias de organizaciones de campesinos que buscan salir adelante en medio de tanta crisis agropecuaria, en medio de tantas crisis económicas donde el campesinado está azotado digamos porque no puede salir adelante. Este es un pequeño apoyo del Gobierno Nacional y de las Naciones Unidas para tratar de mejorar las condiciones de comercialización y de productividad agropecuaria. ¿Cómo están trabajando allá el tema de la apicultura? La apicultura se está trabajando, la estamos trabajando a través de la asociación Apimacizo. Apimacizo es una organización que vincula hoy a tres municipios del macizo colombiano y tres organizaciones. Es una organización de segundo nivel que se está produciendo miel de abejas, polen, propóleo y se está comercializando en supertiendas aquí en Popayán, en el Valle, en Bogotá y en Medellín. ¿Dónde han estado presentes los cultivos ilícitos es factible ya tener un cambio de vida a través de estos cultivos y a través de estas producciones? Es posible, es posible cambiar y sustituir de manera adecuada los cultivos de uso ilícito. En nuestro caso, en unos años atrás el tema de la coca y seguramente en otros municipios el mismo tema. Pero para lograrlo no es suficiente cambiar una mata por otra. Hay que adelantar todo un proceso de apoyo, de acompañamiento organizativo y comercial que fortalezca y que vuelva sólida las organizaciones, que se vuelvan de manera socioempresarial organizaciones que logren incursionar en los mercados. Porque ustedes saben que esa es la garantía para que los productos sigan funcionando de la mejor manera y darles sobre todo un mejor precio. Porque acordémonos que el papel de los intermediarios, si bien es cierto, puede ayudar, también a veces son el karma para los pequeños productores. ¿Qué papel ha jugado la Oficina de Naciones Unidas para el fortalecimiento de ustedes como productores aquí en el departamento del Cauca y especialmente la cooperación internacional? Las Naciones Unidas, especialmente la 1DC, ha hecho un acompañamiento importante en el tema justamente comercial. Por lo que eso es lo que hemos identificado las organizaciones. Insisto, no es solamente cambiar una mata por otra, sino darle un acompañamiento integral en el tema productivo, pero también en el tema de acopio, de etiquetas, de imagen corporativa y lograr el posicionamiento a nivel comercial. Porque eso es lo que le da la sostenibilidad al proyecto. ¿Cómo se le cambia un poco el chip al campesino para pasar de lo ilícito a lo ilícito? Porque digamos que es un cambio fuerte en su cotidianidad. Es bastante complejo desde nuestra perspectiva porque no solamente es una cuestión de economía, no es solamente una cuestión de buenos precios de un producto determinado, sino también una cultura, una cultura de pronto de que sea rápido y de que sea abundante. Es un tema complicado, precisamente por eso es que, digamos, la verdad estamos de acuerdo con los avances en el acuerdo de paz de La Habana, con las guerrillas de las FARC, porque definitivamente esto implica todo un proceso bastante largo e integral de formación. No solamente en el tema, incluso pasando del tema socioempresarial al tema cultural, no solamente, digamos, avanzando en temas de comercialización, sino también de mucha formación del campesinado. Acordémonos que la educación es lo único que puede sustentar y posicionar, digamos, los sectores populares marginados históricamente, como es el sector del campesinado, a lograr mejorar sus condiciones de vida de una manera digna y también en términos legales.